Río Paraná Y canto al verte, tal vez por suerte, cruzando el puente brazo largo Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse Sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan Cantaba al remar, en su canoa ritmo firme el pescador Urga tu vientre, buscando suerte como ayer, mañana o pasado Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente Esta canción que yo te canto desde el puente Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos En canción te lo digo Paraná, río querido Cantaba al remar, en su canoa ritmo firme el pescador Urga tu vientre, buscando suerte como ayer, mañana o pasado Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente Esta canción que yo te canto desde el puente Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos En canción te lo digo Paraná, río argentino Río Paraná, río Paraná Río Paraná, río Paraná Río Paraná, río Paraná Río Paraná, río Paraná Gracias por ver el video.